Desde el pasado viernes, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nogales, Alberto Pacheco, recibió instrucciones del presidente estatal para realizar el acercamiento con la familia del niño que perdió la vida en manos de oficiales de la Patrulla Fronteriza en Lado Mexicano. Esta comisión, como ya lo hizo, lo tomó de oficio en la queja, por lo que en estos momentos ya se encuentra en Hermosillo, Sonora, en donde el presidente de la comisión estuvo comentando que ya se están pidiendo los informes correspondientes a las autoridades que cometieron dicho ilícito, a las autoridades también investigadoras aquí de México. El acercamiento con la familia de la víctima fue claro, dijo Quintero Pacheco, para que se acercara a la comisión a interponer la queja para darle seguimiento al caso de la muerte del menor. Ellos quedaron el lunes de estar conmigo. No han venido, pero eso no es obstáculo para uno interponer la queja por oficio. Por lo que en su momento, por supuesto, yo voy a volverles a llamar para por si quieren ratificar su queja ante esta comisión. Pero eso no es obstáculo para que siga avanzando. Jesús Manuel Portillo, Meganoticias.